Erick Nieto y yo ya llegamos a Ciudad de México y nos acaban de avisar que hay mucha presa allá afuera. Hay muchos fans. Y fans eso, bueno, pero la... Ángela Aguilar expone a su nuevo novio. La hija más famosa del cantante Pepe Aguilar se convirtió en tema de conversación en los últimos meses. Pues como recordemos, queriendo o no queriendo, la propia Aguilar se ha metido en polémicas donde sinceramente muchos no pensábamos que había. Y es que a pesar que ha pasado el tiempo y la cantante poco y nada ha hablado acerca de las mismas, la gente todavía no perdona. Sin embargo, a raíz de esto mismo haría una pequeña dinámica a través de stories, en la cual dejaría que sus seguidores le preguntaran cualquier cosa. Y dependiendo las preguntas, aceptaría contestar con toda honestidad, revelando detalles que algunos desconocíamos. Ante sus millones de fanáticos, la cantante de Que Agonía se tomó bastante minutos para responder algunas dudas que tenían fanáticos. No obstante, lo que más llamó la atención fue cuando la cuestionaron acerca si tenía una nueva relación sentimental. Gracias al éxito que ha conseguido con varios sencillos, Ángela es considerada la mayor referente de la música regional mexicana en el país. Por lo cual, no sería tan raro que bastantes galanes hayan querido estar con ella, tanto por sentimiento como también interés. Pues dejando un poco de lado las polémicas, sobre todo la última que ha estado en el viejo continente, en España y Francia precisamente. La joven de 19 años contestó directamente a la pregunta si estaba en una relación, ya que la última que tuvo fue con Guzilao, una que como sabemos no terminó de la mejor manera posible. La pregunta era así, ¿tienes novio? A lo cual la cantante publicó una imagen en la cual se puede ver que estaba en una especie de bar, y el bartender estaba viéndola. Y aunque algunos podrían pensar que este hombre se trataba de su pareja, la cantante respondió con un no. Esto sobre la mirada del hombre, para determinar que ese tampoco tenía que ver algo con la propia cantante. No obstante, a pesar de todo esto, algunos aseguran que Ángela sitió una relación con algún otro cantante, ya sea con Guzilao y que simplemente pretendieron romper, o con otras personas que se han sabido acerca de algunos posteos, como aquel supuesto pretendiente que tendría en Cuba, del cual poco y nada sabemos, más allá de una foto en la cual se puede ver su espalda. Pero dime, ¿tú qué opinas acerca de todo esto? Déjame tu respuesta aquí abajo en la caja de comentarios. Si no te quieres perder nada, suscríbete a este canal, déjame tu me gusta y activa la campanita de notificaciones para no perderte nada en absoluto. Mi nombre es Garto, ya has visto Fantastic Show, nos vemos hasta el próximo show, hasta luego.